Y seguimos con más de Buenos Días Latinos y vamos a ver qué nos cuenta Rondos Rivera, quien es el portavoz de los bomberos del condado de Gilboro sobre los extintores de fuego. Adelante. Hoy vamos a hablar de los extintores de fuego. Estos aparatos son bien importantes tenerlos en sus hogares. Una cosa que quiero decirles es que casi siempre muchas personas, los fuegos pasan en la cocina. Y muchas personas les gusta guardar esto en las cocinas. Entonces les recomiendo que no, que si tienen uno, lo saquen fuera de la cocina y lo guarden en otro lugar cerca de la cocina, porque si hay un fuego en la cocina, no van a ir por el fuego y el humo para poder buscar el extintor de fuego. Deberían tenerlo cerca de la cocina. Estos extintores son pequeños, se pueden conseguir en tiendas como en Home Depot, en Lowe's, en cualquier tipo de esos tipos de tiendas. Se pueden comprar. El departamento de bomberos no los tenemos, no los podemos proveer, pero sí pueden comprarlos. La forma que este tipo de extintor funciona es para diferentes tipos de fuego. Está fuego clase A, fuego clase B y fuego clase C. Este extintor tiene la foto como ya el animal enseñó, pero este tipo de extintor tiene un químico dentro, que es un polvo que se llama dry cam en inglés, un polvo seco, que eso lo que hace es que ayuda a abrazar ese fuego como una sombrilla, lo cubre completamente y lo ayuda a apagar. Les voy a enseñar cómo usar el extintor de fuego, pero como dije antes, es si es un fuego algo pequeño. Si no se puede apagar, pues salgan y llaman a 911. Ahora, hay un paso, una letra que nosotros usamos, en inglés se dice PASS, P-A-S-S. Se usa para enseñar cómo se usa el extintor de fuego. La P significa pull the pen en inglés, que es jalar el pen, el pen de seguridad del extintor, que ahora mismo ella lo está enseñando. Ese es el paso número uno, que es la P, pull the pen. Se hace eso primero, después se va a usar el próximo paso, que en las letras se dice A, va a apuntar, en inglés, vamos a apuntar donde está el fuego. Si hay un fuego, por ejemplo, algo pequeño, como dije, un zafacón con papeles o algo así, deberían estar por unos de seis a ocho pies lejos, separados del fuego, y vamos a apuntar a la base del fuego. Entonces, esa es la A, que es apuntar la base del fuego. Después vamos a usar el otro paso, que es la letra S, que se dice que es apretar. En inglés es squeeze, pero en español apretar. Vamos a apretar la parte de la manga del extintor, apretar donde estamos apuntando. Y el último paso es sweep en inglés, en español es barrer. Vamos a barrer de esta manera para verificar que el fuego se apague si es un fuego pequeño. Lo más importante es que hay que saber que este tipo de extintor, como es tan pequeño, cuando no lo usa, solamente dura de 30 segundos a un minuto. Si no funcionó, el fuego no se apagó en ese momento, lo más importante que hay que hacer es salir de esa área, llamar a 911 si no han llamado todavía, para que nosotros podamos venir y apagar el fuego. Y espero, mis amigos, que hayan tomado nota y hayan tomado muy bien los consejos de Ronnie. Muchas gracias, Ronnie.